A esta hora, el Partido Socialista Unido de Venezuela realiza su acostumbrada rueda de prensa. En el lugar, nuestra compañera Melanie Castillo. Te escuchamos. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto con la JPSV. Escuchemos. Buenas, 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 buenas. Buenas tardes a toda Venezuela. Reunida la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la JPSV, pleno, reunión de trabajo, de evaluación, en reunión de análisis, pero en reunión de victoria, 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 victoria popular, victoria popular en el combate. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de Chávez, Chávez soy yo. Chávez soy yo, 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 Chávez eres tú, tú, tú. Aquí estamos los guerreros del PSU. En la batalla, en la batalla, en la batalla, en la batalla. Un ratico tiene marcha la juventud del partido, hemos venido haciendo manifestaciones, sobre todo para trabajar el tema de la paz, para consolidar la paz, para consolidar la paz en todo el territorio nacional. La derecha venezolana, acostumbrada a hacer lo mismo en cada elección, repite el guión que han puesto en práctica desde hace 25 años. El guión es participar en elecciones, cuando así le ordenan los norteamericanos, a veces los gringos le dicen no participe, pero lo que sí cumplen a cabalidad es que después participen o no participen, hubo fraude. Dicen ellos que hubo fraude, nos quedamos esperando la prueba, ahorita han traspasado los límites de la mentira y han puesto en una página para consulta que se cae sola. Las mentiras que están expresadas allí, en supuestas actas, que no son actas, de firmas planas, de nombres inexistentes, de inconsistencia, son terribles. Terribles, queda muy mal el sector opositor creyendo que con eso puede ayudarlos, al contrario los hunde. Dijeron primero que tenían el 30% de las actas, después el 40, después el 60, el 70, después volvieron otra vez al 30 y al final lo que tienen son 9.000 actas. Actas no, 9.000 documentos que no llegan a ser actas. Que no llegan a ser actas. ¿Ustedes saben quién sí tiene todas las actas? El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico. Todas. Y por supuesto están a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, tal como se ha informado y es público el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente electo. Nicolás Maduro acudió ante el máximo tribunal para que se revisara todo lo que hubiese que revisar en esa instancia. Que sea el Tribunal Supremo, la sala electoral. Y si alguien no está de acuerdo, que vaya a la sala constitucional. Es la instancia superior, es alzada. Es terrible la posición, la posición del sector opositor terrorista en Venezuela. Porque los ha llevado a fracaso, fracaso, fracaso. Y exponen a su propia gente. Y ese sector opositor de venezolanos y venezolanas termina siendo engañado, manipulado. Nosotros lo dijimos cada vez que tenemos oportunidad. No hay chance que ganen las elecciones. No tienen forma que ganen las elecciones. Ellos insistieron. Desde aquel no hay elecciones sin mí, a que bueno, nosotros vamos a proclamarnos con nuestras actas. Que no son actas nada. Es una autoproclamación. Intentaron, por la vía de la violencia, asaltar el Palacio de Miraflores el día 29. Por la violencia, quemaron centros de salud, escuelas, módulos policiales, transporte. Asesinaron oficiales, compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. Han asesinado a algunos compatriotas en medio de su propia violencia. Persiguieron a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Han amenazado por todas las vías. Estamos en presencia, como ahorita es, las redes es el centro de, o el medio más usado. Estamos en presencia del ciberfascismo más crudo, del tecnofascismo más crudo. La utilización de las redes para generar miedo, persecución, imponer matrices de opinión y dar por hecho cosas que jamás han ocurrido. Jamás han ocurrido. Se han manifestado, se han manifestado a través de las redes expresiones de odio terribles. Terribles. De señalamientos terribles contra dirigentes y sus familiares. En el barrio, en el barrio, en la comunidad. ¿De quiénes? Del sector terrorista de la oposición. Encabezado por la señora María Corina Machado y por el señor Elmundo González. Son los jefes de la mafia terrorista. Estos dos. El fascismo quieren imponer aquí en Venezuela a cualquier costo. No les importan las vidas humanas. Hoy Venezuela levanta su voz y asegura que el territorio nacional será libre de fascismo. No le vamos a dar espacio aquí. No, aquí no. La justicia se va a imponer. Se está imponiendo. La justicia. Para garantizar la paz en todo el territorio nacional, se va a haber justicia. A tiempo. Se acabaron los perdones. Hemos visto una cantidad de personas detenidas. Decir, disculpen, yo no lo quería hacer así, pero lo hiciste. Porque una cosa es el arrepentimiento. Cualquier persona puede arrepentirse de sus actos, ¿verdad? Es normal. Pero eso no le corresponde a la justicia. Valorar el arrepentimiento de los actos. La justicia actúa de acuerdo a lo que está establecido en las leyes. Si usted cometió el delito de asesinar a una persona, usted se puede arrepentir. Pero eso no significa que usted quede esculpado. No, no. Hay que pagar ante la justicia. Y eso es lo que está ocurriendo. Todas las personas detenidas están siendo presentadas por actos de terrorismo y crímenes de odio. Odio. Estamos obligados a bloquear, a cerrar el camino del fascismo. Y lo haremos con la constitución y con la ley en la mano. Lo haremos. No nos van a detener ni amenazas. No nos van a detener ni que nos van a sancionar. No, no, no. Nada de eso, nada de eso en este momento nos va a perturbar. En la decisión inquebrantable que tenemos, que merezó la justicia. Y creo que el pueblo lo pide a gritos en la calle. Ya basta. Después de cada conspiración, venía un perdón. Y después de ese perdón, una nueva conspiración y un nuevo perdón. Rodríguez Cabello, clemencia criminal. La llamó el padre Bolívar. Se acabó la clemencia criminal. Se acabó. Justicia, justicia para que haya paz en todo el territorio de Venezuela. Bueno, ahora corresponde... Y lo peor de esto es que personas, personas que por distintas causas fueron usadas para hacer este daño, ahora los dejan solos. Solos. También esa película la vimos nosotros. ¿Recuerdan allá la batalla de los puentes en el año 19, verdad? 23 de febrero. Tenemos los militares, decía Juan Guaidó, el 80% de la Fuerza Armada. Y algunos creyeron el cuento y se fueron para allá y se le presentaron, mi comandante en jefe. ¿Dónde están esas personas? Abandonados. Mientras Ismael García, Gavi Arellano, Olivares se robaban la plata destinada para apoyarlos, los dejaron solos. El ayudo humanitario se robaron hasta el agua. Y dejaron solos a los que usaron ellos. Eso está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ahora. Las ratas andan huyendo. Las ratas y los ratones andan huyendo. Escondidos. No afrontan las consecuencias de sus actos, no asumen la responsabilidad de lo que hacen. Vienen vendiéndole humo a su propia gente y todavía desafortunadamente hay sectores que les encanta que los manipulen y que los engañen, que les vendan humo. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a la paz, con justicia. Ha hecho un llamado a la reconciliación nacional, al diálogo. Así lo ha expresado el presidente. Diálogo sincero, de verdad. La revolución bolivariana queremos aclararle al mundo entero, al mundo entero, no está dispuesta a capitular bajo ninguna circunstancia. Así que los que se están inventando sus cuentos se van a caer solos y van a quedar como unos mentirosos. La revolución bolivariana, hoy día, con los actos terroristas ejecutados por ese sector opositor, tiene la clara convicción de la radicalización de la revolución bolivariana para entregarle el poder a nuestro pueblo. Para que sea nuestro pueblo el que... Bueno, porque al final fue el pueblo que votó por Nicolás. Hoy día, imagínense ustedes que esa gente... Cerremos los ojos y un ejercicio de pesadilla que esa gente hubiese ganado las elecciones. ¿Estaría reunida la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela? No. No estaríamos. Probablemente muchos de nosotros nos hubiesen fusilado de una vez. Es el odio que tienen. Es el odio. Es el fascismo que los marca. Nosotros seguiremos por el camino de la paz. Cuesta ese camino. Pero es el camino que garantiza tranquilidad a nuestro país. Que garantiza que los niños y las niñas tengan la patria hermosa por la cual nosotros estamos luchando para entregársela. Para entregársela. Los jóvenes que han sido amenazados, todos nosotros, ya los más viejos tenemos experiencia en esas amenazas. Tenemos tiempo que nos... Ellos tienen tiempo amenazándonos a nosotros. Se enseñaron con la juventud. Con mensajes a la juventud. Mucha fortaleza. Mucha fortaleza. Mucha unidad. Entre ayudémonos. Uno con otro. Que nadie se quede con las amenazas. Denúncienlo. Denúncienlo. Todas las instancias para que haya justicia. Al fascista. Con el fascista no nos vamos a sentar a hablar. No, no, no. Al fascista lo vamos a enfrentar. Con mucha firmeza. Con la constitución y las leyes de la república. No le vamos a dar espacio. Bueno, compañeros, si hay alguna pregunta, por favor, se los agradezco. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Buenas tardes a la Dirección Nacional y a la Juventud. Tres preguntas. La primera tiene que ver que ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de solicitar a los partidos las actas, conocer cuándo el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene previsto la consignación de las mismas. Número dos, ya usted ha hablado un poco de las amenazas que ha recibido la juventud. Si tiene conocimiento de cuántas denuncias se han realizado a través del sistema Benap a las personas que se han sentido amenazadas en estos últimos días. Y hay una represión a los que piensan en contra o no están con el Gobierno Nacional. Conocer su visión acerca de esto y sobre todo si esto puede considerarse como abrir una puerta a más sanciones o a justificar un ataque al país. Gracias. Gracias, Melanie. No, es el TCJ que nos llama, ¿ves? Y esta semana llamó a los candidatos. Fueron todos los candidatos, excepto el fascista mayor. No fue. No le dieron permiso para que fuera. No se presentó. No es de extrañar que no fuese. Ellos desconocen la institucionalidad en Venezuela. Pero les va a corresponder. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela está a la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando ellos nos indiquen, ahí estaremos nosotros. Consignando todos los documentos que tenemos. Con respecto a las denuncias. Si yo pregunto aquí, Melanie, de los que están, quienes han recibido amenazas, todos levantan la mano. Todos y todas. Levantan la mano. La VENAR ha recibido una cantidad de amenazas. Pero además, más que amenazas, la VENAR la puso el presidente a la orden. Para que el pueblo denunciara los grupos terroristas que actuaron en determinadas comunidades. Y claro que ha funcionado, porque en base a esa información, en base a esa información, se toman las acciones directas, quirúrgicas. Venezuela ha sido garante del respeto a los derechos humanos desde la llegada del comandante Chávez. No era así aquí en Venezuela. No era así. Claro, la narrativa mundial es que hay violación de derechos humanos. La narrativa que han llevado a las instancias internacionales. Entonces nos tienen sometidos a la revisión permanente y a la visión permanente sobre Venezuela. Por ejemplo, por ejemplo, en el Reino Unido ahorita hay protestas terribles. En Chile hay protestas terribles, pero no pasa nada. Están preocupados por Venezuela. Hoy día, en el territorio nacional, en todo el territorio nacional, reina la absoluta calma. No hay ni una sola manifestación en todo el territorio nacional. Eso no lo pueden decir otros países. Pero ellos tienen los ojos puestos sobre Venezuela. Es una fijación que tienen. Por eso, de ahí la importancia de la victoria el 28 de julio. Porque Venezuela, yo lo decía antes, olvídense de elecciones de Estados Unidos, no, no, los ojos del mundo estaban puestos sobre Venezuela. Porque Venezuela para ellos es la joya de la corona. Si ellos lograran derrumbar la revolución bolivariana, bueno, las esperanzas de los pueblos, los pueblos libres, los pueblos que quieren ser libres, se derrumbarían con la revolución bolivariana. No es que desaparecerían, no, no, no. Tendrían que reconstruirse muchos. Pero inmediatamente ellos irían por el arrase, porque así son. Con el triunfo del 28, nosotros le damos un reimpulso al sueño de los pueblos. Y saben que en Venezuela nosotros no nos vamos a rendir. Y saben que en Venezuela este pueblo sabrá defender la revolución bolivariana. Bueno, ellos verán qué hacen, ¿no? Ellos verán qué hacen. Pronto llamaremos o llamará el Estado, el Consejo Nacional Electoral a las elecciones. Corresponden nuevas elecciones pronto, ¿verdad? El año que viene corresponde... No, corresponde gobernadores, alcaldes, una cantidad de elecciones. Ya los verán ustedes ellos haciendo cola para inscribir candidatos. Ya los verán haciendo cola para inscribir candidatos. Y cuando pierdan otra vez, fraude. Fraude. No saben jugar. No saben jugar. Ahora, lo bueno de todo esto es que cada día el ruido que hacen es menor. Nadie les para en el mundo. Y no les paran porque son unos pillos reconocidos mundialmente. La oposición venezolana está llena de delincuentes, de ladrones, se roban entre ellos, de personas incapaces, no tienen capacidad, de personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Y muy mentirosos. Muy mentirosos y mentirosas. Hoy día, ellos hacen llamado a la violencia, hacen llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahí no van a poder. Bueno, no, no. Queda más que consolidada la unión cívico-militar-policial luego del 28 de julio del año 2024. Siguiente pregunta, por favor. La segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes a todos los miembros del partido. ¿Cuál es la postura del partido ante las peticiones que han hecho algunos exmandatarios, dirigentes políticos y algunos presidentes de países sobre la publicación de las actas de las elecciones presidenciales? Algunos de ellos calificaron esta jornada de fraudulenta. ¿Qué decir al respecto? Y por último, el pasado viernes, los candidatos presidenciales debieron comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, Edmundo González no asistió. ¿Cree que este desacato podría traer consecuencias penales? Gracias. Gracias. Mira, el tema de Venezuela, vuelvo otra vez al punto de los ojos del mundo sobre nuestro país. Hay gente que tiene cuentas no sé cómo es el término exacto, que le debe favores al imperialismo y los obligan a decir cosas que inclusive tienen acuerdos con extremas derechas que gobiernan en sus países y los ponen a decir cosas contra nuestro país. Y algo nosotros hemos sido claros es que los asuntos internos de Venezuela lo resuelven los venezolanos y las venezolanas. Gracias. Gente que viene y opina sobre Venezuela y uno dice Dios mío, ¿qué cuenta tendrá en su país que está dando esas declaraciones? ¿A quién quiere sonreírle o que pelarle los dientes en su país? ¿Con quién quiere sentirse tomado en cuenta en su país o en el extranjero por el imperialismo? ¿Por qué vienen esas insinuaciones? Ah, esa es la narrativa de la derecha. Se ponen en el mismo contexto de la derecha venezolana, de la derecha terrorista. Son los mismos que dicen que las manifestaciones de odio y las acciones terroristas del 29 de julio son pacíficas. ¿Qué es mentira que aquí quemaron hospitales? ¿Qué es mentira que aquí quemaron escuelas? ¿Qué es mentira que quemaron más de 250 módulos de la policía? ¿Qué es mentira que quemaron las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela? Público, notorio y comunicacional. Es más, se tomaron fotos haciéndolos. Que derribaron estatuas del comandante Chávez y de símbolos de Bolívar, símbolos. Se tomaron fotos. Después salieron ellos, asaltaron la quinta, ¿cómo se llama la quinta? ¿Dónde? Pejucal. Y no tienen ni una foto. ¡Qué chimbo sombra! No tienen ni una grabación. ¿Dónde están las cámaras de esa casa? Ya lo habían hecho antes con unos carros, unas camionetas allá en el estado Lara, creo que fue. Muy malos, terribles, son terribles para inventar. Entonces, estos expresidentes de otras naciones que quieren pelarle el diente a los gringos porque ellos creen que los gringos son amigos de ellos. están esas declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad de Venezuela. Que tienen que ver con los intereses del imperialismo y de la derecha terrorista en Venezuela. Yo escuchaba en estos días, yo no lo había visto, hay un candidato, una persona que fue candidato opositor, José Brito, José Brito, y él decía que en el centro electoral donde él vota, vota su mamá y su hermano y no sacó ni un solo voto según las actas de Súmate. O sea, las actas que tiene el terrorismo de ni su mamá ni su hermano ni él votaron por él mismo. Aparece cero votos ahí según la cuenta de esta gente. Porque ellos montaron su narrativa. ¿Se acuerdan? Aquel señor muy arrogante que dijo nosotros vamos a tomar en cuenta solo nuestras actas. No, no eran actas, era una fábrica de chorizo que tenían. Y ahí hicieron unos documentos que no son las actas originales y las pusieron como que fueran originales. Y esta gente termina creyendo la narrativa de la derecha. En verdad no terminan creyendo. Contra Venezuela hay una envidia. una gran envidia contra Venezuela porque Hugo Chávez pensó en un proyecto de país. Lo plasmó el pueblo en esta constitución. Y ese proyecto ha sido capaz de tener continuidad por voluntad de nuestro pueblo. Ellos han pasado por presidencia de su país y terminan entregándole por malos gobiernos y por olvidarse del pueblo terminan entregándole el gobierno a la extrema derecha. Y después hacen esas declaraciones para que las extremas derechas no los meta presos en su país. El legado de Chávez está seguro con Nicolás y con el pueblo. Más que seguro está. Con respecto al mundo González no eso corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Ojalá no caigan en el cuento de que ese señor es viejito no, ese es perverso, es un fascista, un asesino, un asesino que tendrá que responder ante la ley ante la justicia en algún momento. Gracias, Elena. La tercera y última pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional. María Corina Machado este sábado pasado se presentó sin Edmundo González con un mensaje a la comunidad internacional. Dentro de ello decía que los comanditos no podían abandonar las calles, pero que el 28 de julio había comenzado una transición en el país. Además, aseguró que tenía todo el apoyo internacional. Mi pregunta es ¿el gobierno venezolano y el partido pudieron prever este escenario de la magnitud del golpe de Estado? Es decir, un apagón electoral, un ataque cognitivo, psicológico a la población venezolana con violencia, pero además un ataque mediático. Si el gobierno venezolano pudo prever esto y como resultado pues evitó que este golpe fuera bastante, bastante duro contra el país. Lo uno con la segunda pregunta ¿sería esto entonces un golpe de Estado continuado? Es decir, ella habla de que la comunidad internacional, tiene el apoyo de la comunidad internacional y que viene una ola de sanciones para Venezuela. Mi pregunta, ¿los BRICS sería una salida o un escenario en donde el gobierno venezolano pudiera sopesar la ola de sanciones que se viene a Venezuela? Y si esto es así, ¿qué otras acciones pudiera tomar el gobierno venezolano para proteger el crecimiento económico que ha logrado el presidente Nicolás Maduro en los últimos dos años? Y, en tercer lugar, me gustaría preguntar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asegura que en Venezuela hay represión y persecución. Esta misma línea mediática aparece el día de hoy en todos los portales occidentales del país. En todos. La misma línea, represión y persecución. Esto pudiera ser una fachada para silenciar el hecho de que María Corina Machado perdió la calle en Venezuela. Gracias. Gracias, Mirel. Mira, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado ante el mundo un golpe de Estado. Un golpe de Estado dirigido por el imperialismo norteamericano. Dirigido por los Estados Unidos. Por los lacayos que tiene aquí. Un golpe de Estado que además tú comparas el golpe de Estado del año 2002. Aquí hubo un apagón mediático también. Recuerden, ¿no? Que los canales de televisión de repente comenzaron a transmitir comiquitas y cosas chéveres, pues. para ocultar para ocultar que el pueblo estaba despertando en la calle y decía queremos que nos devuelvan a Chávez. Igual ahora. Igual ahora. Las expresiones de las marchas nuestras nunca existieron. Nunca existieron. Pero están haciendo uso de la tecnología a su más alto nivel para hacerle creer al mundo que aquí en Venezuela hay represión. Repito, hoy no hay ni una sola manifestación en todo el territorio nacional. ¿A quién está reprimiendo si no hay manifestación? ¿A quién? Ahora, no nos vengan a decir a nosotros que aquí no apliquemos la justicia porque se ve feo. No vale. si tú quemaste un hospital y además te tomaste la foto para que el mundo viera que estabas quemando un hospital. Es una declaración. Es una declaración. Tú te grabaste quemando el hospital y lo montaste en las redes porque tú sabes que lo que ellos querían lograr con eso era que la cosa era en toda Venezuela que no eran focos. Viene y actúa la justicia a un preso político. No. No, no es ningún preso político. Es un terrorista. Un terrorista. Y la justicia debe encargarse. Yo decía temprano en el Reino Unido bueno persecución muerte preso y nadie dice nada. En Chile Boris está atropellando porque terminó de privatizar la energía eléctrica y el pueblo está protestando y Boris está masacrando al pueblo en la calle. No pasa nada. Un cachorrito al imperio. Eso los protege el imperialismo. Es el uso de las tecnologías para hacer creer en el mundo que Venezuela no, Venezuela está tranquila. Yo veía un periodista argentino que lo entrevistan desde su canal y le pregunta ¿cómo están las cosas aquí en Venezuela? Y él descompone allá en Venezuela y él descompone a la periodista porque la periodista quería que él le dijera que Venezuela estaba incendiada. Todo está tranquilo. Yo no he tenido problemas para cumplir mi trabajo como periodista porque es lo que quieren vender al mundo. Ahora, aquí hay una realidad. Aquí el 28 ganó Nicolás Maduro. Quizás no la van a cambiar con las redes. No, 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 no. El golpe de Estado nosotros podemos decir nosotros podemos decir es un golpe de Estado continuado pero hasta ahora nosotros lo estamos venciendo porque ellos en sus planes estaba el asalto al Palacio de Miraflores el 29 de julio. El asalto al Palacio de Miraflores con una mortandad ¿a quién le iban a echar la culpa de los muertos? Esa película la vimos recuerden los francotiradores que ellos pusieron asesinaron a un grupo de venezolanos ¿y a quién le echaron la culpa? Al gobierno y al comandante Chávez si en el 2002 fueron los periódicos las televisoras hoy son las redes y tienen al frente al drogadicto de Elon Musk que uno no sabe cuándo está sobrio ni él sabe cuándo está sobrio ni él sabe vive en un mar de drogas y de ambiciones por dinero 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 y lo tienen al frente lo tienen al frente a nivel tecnológico no sólo a él a todas las corporaciones están contra Venezuela están entregando los datos de los de los venezolanos para que los persigan terrible lo que están haciendo lo están entregando ellos volveremos a la edad de piedra ¿será? si no tenemos que usar whatsapp tiktok no usaremos no usaremos pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno usando tiktok tiktok pongan los pies sobre la tierra aquí tú un pueblo un pueblo que está dispuesto a defender la revolución bolivariana los BRIC los BRIC no sólo es la alternativa para Venezuela es la alternativa para el mundo no para inmundo para el mundo el universo es la alternativa nuevo mundo es posible en otra visión fíjate lo que está ocurriendo hoy con las bolsas con el dólar que tenga ojos que vea el que tenga ojos que vea lo que está ocurriendo en el mundo hoy las amenazas de guerra reales reales esa gente que deseó que el gobierno cayera hiciera todo lo posible que vean sus propios países no vale Venezuela seguirá siendo territorio de paz y Venezuela seguirá siendo vanguardia de los pueblos libres de América y del mundo entero y de la corte interamericana de derechos humanos esos son unos unos farsantes todos son empleados del gobierno de los Estados Unidos empleados ahí la nómina la paga el gobierno de los Estados Unidos no hay nada nuevo en su declaración si revisan las declaraciones ellos fueron capaces esa corte interamericana de derechos humanos fueron capaces yo lo comenté en el programa del día sábado de darle bueno Iris sabe de ese caso porque Iris fue los abogados que solicitaron de darle un amparo a unas antenas de televisión comisión interamericana comisión interamericana de derechos humanos pero cuando Venezuela en el 2002 pidieron que se protegiera la vida del comandante Chávez todavía estamos esperando que la corte interamericana se pronuncia se pronuncia y en 5 horas sacaron una resolución para proteger unas antenas más importante unas antenas que la vida de un ser humano son unos farsantes asalariados pagados por el gobierno de los Estados Unidos Venezuela decidió ser libre no somos esclavos de nadie ni vamos a ser esclavos de nadie y vamos a levantar nuestra voz libertaria y que se escuche en el mundo entero no le vamos a permitir injerencismo a nadie llámese como se llame tenga el nombre que tenga aquí en Venezuela va a haber justicia justicia de verdad y no va a haber perdón se acabó el cuentico el perdón y quiero además decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela hoy más que nunca apoya al presidente Nicolás Maduro en las decisiones que está tomando al frente de la revolución bolivariana más que nunca hoy estamos con el hermano presidente Nicolás Maduro sabe que puede contar con nosotros hasta el último militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y los que estamos aquí sabemos la responsabilidad que tenemos el rol que jugamos y estamos entregados en cuerpo y en alma a la defensa de la revolución bolivariana por eso Nicolás sabe que no camina solo Nicolás sabe que el pueblo camina junto a él en la calle de cuerpo alma y corazón como está esta dirección nacional muchas gracias a ustedes compañeros compañeras y vamos para la marcha a machar con la juventud que se nos suba el espíritu el espíritu Chávez vive como dijo ayer una unidad militar dudares dudares leales traidores que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV un abrazo para ustedes así es en la jornada el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela indicó que el partido se encuentra listo para entregar las actas cuando el tribunal supremo de justicia haga el llamado a esta consignación también el primer vicepresidente del PSUV destacó que la derecha raya en la mentira al publicar actas forjadas con firmas planas y con diversas inconsistencias en una página que además se cae en todo momento también resaltó que en el territorio reina la paz la tranquilidad y que los acusados están siendo acusados por terrorismo y por crímenes de odio y por eso se les aplicará la ley es parte de la información y con ella vamos a retornar este contacto adelante